Banco Galicia es uno de los principales bancos del sistema financiero argentino. Con más de 300 sucursales en el país, avanzadas plataformas de banca digital y banca móvil, ofrece un amplio rango de servicios financieros para más de 3 millones de clientes. Necesitábamos ser más ágiles para poder mejorar nuestra experiencia de cliente. La verdad que los clientes nos están demandando cada vez más. Nosotros entendimos que teníamos que trabajar de manera diferente con una tecnología distinta que a la vez permita que fluya una cultura de empoderamiento y de agilidad. Y nosotros encontramos en Red Hat ese tipo de características y por eso las elegimos como socios. La iniciativa de la experiencia digital del Banco Galicia tuvo como objetivo migrar los canales transaccionales y de backend, que estaba en una plataforma legacy, a una plataforma en la nube completamente nativa y omnicanal. Es para ello que el Banco Galicia tomó la decisión de ir con soluciones open source. Y junto al conocimiento de nuestros técnicos y nuestros arquitectos es que armamos en conjunto la plataforma OpenShift. En esta clase de proyectos el protagonismo de las personas es fundamental. Es decir, un cambio de mentalidad en los talentos de la empresa que modifican su forma de actuar, dejan de trabajar en silos y adoptan un comportamiento mucho más colaborativo. Este fue realmente un desafío de personas, de cultura y eventualmente tecnológico. Un poco lo que nosotros buscábamos es refundar la forma de hacer las cosas en la empresa con una cultura más colaborativa y más ágil, de poder fallar y probar distintas cosas. Y la verdad es que encontramos en la cultura open source de Red Hat un excelente complemento para hacer que estas cosas pasen. Lo que se buscó fue lograr un cambio radical respecto del uso de la tecnología en la optimización de procesos, agilidad, reducción de costos y el impulso de nuevas unidades de negocio. El impacto más significativo lo tuvimos en términos de agilidad. Pasamos de hacer proyectos en años o meses a semanas. Para citar un ejemplo, logramos pasar de ideas a una producción controlada en menos de 12 semanas. Y esto la verdad fue un récord para el banco. La nueva aplicación permite a los colaboradores recomendar la mejor combinación de productos para un cliente en particular, según sus necesidades, en apenas 10 minutos. La automatización te permite eliminar un montón de procesos manuales que implican un mayor consumo de tiempo y de recursos. La agilidad en este camino es clave para la experiencia digital del cliente. Al crear una única plataforma omnicanal de backend, se logró una reducción del 25% en los costos de desarrollo y mantenimiento de la aplicación y un ahorro del 25% en el mantenimiento de nuevas funcionalidades orientadas al cliente. Las plataformas de contenedores de Red Hat no se limitan solo a brindar mejoras de eficiencia, como por ejemplo la reducción de dos semanas a cinco minutos en el tiempo de pasaje desde el código hasta la puesta en producción. También ofrecen una flexibilidad inigualable en el mercado porque permite mover diferentes cargas de trabajo a diferentes nubes. Esto significó para el banco un aumento del 40% en la disponibilidad de aplicaciones sin costos adicionales. Si bien muchas empresas atan las aplicaciones a proveedores de nubes particulares, nosotros lo que quisimos hacer es tomar una estrategia de flexibilidad. Entonces ahí es donde encontramos que OpenShift nos permite tener esta flexibilidad y que por otro lado nos permite ser más eficientes en costos también. Tomando este camino, preveemos que vamos a reducir hasta un 20% en licencias y hardware. El sistema de seguridad unificado propuesto por Red Hat provee al Departamento de Ciberseguridad un único punto de administración para la autentificación y autorización del consumidor. Esto permite al equipo de ciberseguridad reaccionar inmediatamente a episodios de fraude u otros incidentes al suspender la cuenta o revocar el acceso mientras el incidente es investigado. De este modo se mejora la seguridad y se reduce el estrés operativo. Los resultados del proyecto son alentadores. El Net Promotion Score ha mejorado, la participación de mercados de las plataformas digitales de Galicia ha crecido y el número de transacciones electrónicas aumentó significativamente. Las empresas del sector financiero están comenzando a comprender los beneficios de desarrollar una estrategia de transformación digital. Galicia ha sido uno de los pioneros en la Argentina. Desde Red Hat creemos que el Open Banking no solo permite ofrecer servicios por canales no tradicionales, sino que además fomenta la disrupción tecnológica, promoviendo un modelo de liderazgo abierto y dándole a los colaboradores mucho protagonismo. Estamos convencidos de que este nuevo ecosistema innovador con una experiencia omnicanal mejorada nos está permitiendo acercarnos a los públicos más jóvenes y hacer de que sea más fácil la operación del día a día. Pero esto es solo el comienzo, porque la verdad en un futuro cercano esperamos que el 100% de nuestras transacciones y operaciones y adquisición de nuevos productos se pueda hacer de manera completamente digital. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Gómez, soy arquitecto de solución en Banco Galicia y estoy acá con Adri Romero, que como me gusta presentarlo, es el mejor arquitecto de Ops de los últimos 50 años, más o menos. Tuvimos uno solo, así que es verdad. Así que bueno, el video resume gran parte de lo que queremos contarles hoy. Vamos a contar nuestro último año y medio de historia en una hora y competimos fuertemente con el almuerzo, así que no sé si le pondremos onda, pero vamos a intentar por lo menos ponerle ritmo. Vamos a arrancar con la agenda que tenemos, estos cuatro temas importantes. El primero tiene que ver con lo que fue Jernis y transformación digital. Después vamos a ver un poco cómo escalamos esa agilidad hoy mismo al resto del banco. Y después vamos a centrarnos un poco en lo que es la plataforma Unicanal, que es el proyecto más ambicioso que tenemos hoy, al menos en la gerencia de arquitectura. Y después al final Adri les va a contar más de lleno bien todo lo que fue este año y medio desde que arrancamos con OpenShift. Todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo con la cultura, porque la cultura realmente es algo que atraviesa todo el proceso de transformación y que tiene que ver con el 90% básicamente de que esto sea un éxito o no. Con lo cual todo el tiempo vamos a estar mechando con ese aspecto. Perdón acá por la calidad de la imagen, pero me pareció bastante bueno representar cómo trabajábamos antes en Galicia, antes de empezar con esta transformación. Un poco era esto, proyecto de encascada de dos años, donde se planificaba las etapas de análisis y diseño, construcción, que tampoco se cumplían a rajatabla. Donde tenías dos años construyendo un proyecto que el cliente todavía no había visto, donde había muchas reuniones en distintas áreas, no había trabajo colaborativo, todo retrasaba todo, mucha burocracia. Y después cuando llegabas a producción te terminaba explotando todo en la cara y realmente el cliente encima no había visto nada. Con lo cual el cliente en esos dos años había cambiado, el contexto había cambiado y realmente lo que se había ideado al principio ya por ahí no servía. Y terminamos más o menos en esta imagen bastante conocida, que el cliente no sabía lo que quería. En realidad nosotros no sabíamos lo que quería el cliente porque no lo escuchábamos. Entonces un poco en enero de 2018 el banco decidió encarar en serio esta transformación que viene desde comité ejecutivo hacia el último desarrollador backend para tratar de cambiar un poco esto y quizás también para no quedarnos afuera de mercado. Entonces en enero me acuerdo que nos juntaron en una sala los que habíamos elegido para este proceso y nos dijeron que teníamos la responsabilidad de cambiar la forma en que el banco iba a trabajar de acá al futuro. Vino el presidente y nos dijo van a poder innovar, no van a tener que pedir permiso a nadie y van a poder materializar las ideas que les ocurran para el destino que nos habían elegido. Bien, buenísimo. Sin presiones. Tal cual. Entonces arrancamos con lo que es optimización de viajes, que fue el primer equipo que se armó para esto y teníamos que transformar una experiencia completa de lo que era el proceso de vinculación de un cliente con el banco, que era como el referral case que querían usar porque era el que más impacto tenía. Ahora, ¿qué es un viaje para nosotros? Es un journey como le llamamos también internamente. Un viaje habla de un conjunto de interacciones relevante para el cliente con un fin y un inicio bien claro, digamos. En nuestro caso fue un cliente quiere vincularse al banco para abrir una cuenta o tener una tarjeta de crédito y el viaje arrancaba desde que el cliente se interesaba en una oferta en un canal digital o presencial hasta su primer uso de la tarjeta virtual. Básicamente lo que hicimos en 12 semanas con un poco lo que contaba el video y lo que contaba Santi antes es un primer MVP donde transformamos un proceso que era demasiado engorroso, donde el cliente tenía que ir a la sucursal, llenar muchos formularios, tardaba media hora en todo ese proceso, esperaba 20 días hasta recibir el plástico, teníamos mucho papel, es mucho gasto en papel y básicamente para resumir un poco las funcionalidades incorporamos que a través del DNI y sexo una consulta FIP pueda precargar todos los datos y asegurar la calidad, incorporamos biometría para lo que es variación de identidad, tuvimos la posibilidad de sacar la firma de papel por reemplazarla por firma digital y con eso pasamos de un proceso de media hora a solamente 5 minutos, que acá lo voy a mezclar un poco también con la cultura, porque cuando empezamos a escalar esto en su momento la gente de sucursales decía, che, ¿y ahora qué vamos a hacer con el tiempo que nos sobra? ¿Vamos a perder el trabajo? Porque nos llevaba media hora, nos llevaba 4 minutos, nos va a sobrar la mitad del día. Entonces, bueno, también hay un proceso de gestión del cambio muy importante que es necesario para acompañar estos MVP que vienen a digitalizar estos procesos, digamos. Entonces, un poco ahora cómo lo hicimos o cómo llegamos a ese MVP. Armamos estos equipos multidisciplinarios donde había un product owner y una lista de product owner, bien de negocio, diseñador UX, UI, que era un rol que no existía en el banco en ese momento. Lo acompañamos por un Scrum Master, que era el que nos facilitaba todas las ceremonias y nos ayudaba a incorporar Scrum en cada uno de estos equipos. Dos desarrolladores backend, dos frontend. Empezamos a automatizar pruebas, cosa que se hacía muy poco y por lugares separados en ese momento en el banco. Y el rol clave del DevOps, que venía a unir tecnología con desarrollo, básicamente. Y lo teníamos en la mesa, con lo cual ganábamos ya de entrada a mucha velocidad. En algunos casos, o en el primer caso, usamos el proceso de design thinking, que lo que buscaba era relevar con el cliente realmente qué necesitaba. O sea, comparado con el otro modelo, empezamos a mirar al cliente siempre en el centro y empezar a construir a partir de lo que el cliente nos decía y no por decisiones por ahí estomacales de algún usuario o de negocio, digamos. Y lo que importaba acá era que hoy es design thinking, pero mañana puede ser otra mejor. Y lo que importa es siempre tener al cliente en el centro y empezar a construir a partir de ahí. Con esto lo que hacíamos era clasterizar los insights, armar los perfiles de esos clientes para los cuales íbamos a diseñar ese proceso. Y con eso lo que hacíamos era llevarlo para tener un consenso general y que todo el mundo pueda aportar ideas nuevas a un taller de visioning, donde todas las ideas que habían sido relevadas y los insights de esos clientes que habíamos estado estudiando, se pueda armar el camino ideal o el viaje ideal para este MVP de 12 semanas que les mostraba antes. Acá hay una diferencia de cómo veníamos trabajando antes, lo que sería la pirámide, el estático y el rígido ante los cambios, es ese proyecto en cascada de dos años. Y cuando empezamos a trabajar con MVP, lo que nos permite es iterar y ir evolucionando el producto a medida que el cliente nos va dando feedback. Antes llegábamos con el producto terminado y si al cliente no le gustaba, no había chance, había que empezar todo de cero. En este caso, nosotros como teníamos un proceso que obviamente no era nada digital, tuvimos mucho de resolver. O sea, al principio fue construir algo que sea realmente viable para empezar a sumarlo a los canales y que a partir de ahí pueda funcionar. Ese funcionario era para nosotros que esté el producto terminado con su punta a punta y que a la vez lo podamos rolar en los ocho canales que teníamos en ese momento con una visión bien omnicanal. Y después se va a entrar en la parte de encantar, que es la que por ahí estamos ahora después de un año y medio, donde sí estamos haciendo cosas que por ahí generan alguna emoción más relevante y más de experiencia. Como resumen, nos quedó básicamente esto, ¿no? Cinco o seis pasos donde hay una oferta bien omnicanal, donde bajamos esos tiempos de media hora a cuatro o seis minutos punta a punta. Eliminamos un montón de papel, casi 2,5 toneladas por mes, que es un montón de plata, digamos, eran como cuatro millones al año. Bajamos un montón de carga operativa en operaciones, que lo que hacía antes era recibir una carpeta y cargar la mano y recién ahí empezaba a dispararse lo que era la venta. Y obviamente con esto que mostraba por ahí antes de Google y la localización de domicilio, aseguramos mucha más calidad de datos y mejor aceptación en la entrega. Y al tener algo tan fácil, después empezaron a abrir el juego para que otros canales quieran usar nuestra plataforma y la empezamos a distribuir a más de esos ocho canales que teníamos al inicio. Esta es como la foto final. Y acá hay una pequeña prueba de lo que fue este escalamiento en MVP, ¿no? Una vez que estamos asegurados que funciona, que resuelve, digamos, empezamos a subir canales, volumen y distintas funcionalidades nuevas, terminamos en lo que fue noviembre, en este caso el año pasado, con 7.000 ventas por día en todos esos canales con la misma solución. Acá hay una parte también interesante que también tiene que ver con la cultura. Transformamos bastante el modelo de operaciones. El modelo de operaciones era un rol bastante automático en cuanto a carga de datos y nada más. Hoy operaciones pasó de 32 a 11 personas en lo que era este proceso, nada más. Y dejaron de cargar datos a tener un control mucho más relevante, donde hacen control de fraude, hacen aseguramiento de los datos de delivery, controlan la calidad de datos y operan el producto con el product owner. De alguna manera todo el tiempo le están dando feedback para decirle, che, en la sucursal está pasando esto, fijate de priorizarlo para el próximo sprint porque es importante. Y en cuanto a números puede parecer que, bueno, esas personas se quedaron sin trabajo. No, al contrario, fueron a otras partes de la organización donde fueron formadas y capacitadas para tener una oportunidad de desempeñarse en otro rol muy distinto al que estaban acostumbrados. Y la verdad que funcionó muy bien. Lo que se hizo fue hacer más eficiente un área y aprovechar el potencial de esas personas que por ahí estaba oculto en otros puestos de la organización que sigue creciendo. Ventajas y desafíos de esta nueva forma de trabajar. El Empowerment es uno de ellos, cambia radicalmente el día a día cuando uno puede decidir qué quiere hacer y no hay alguien que se lo diga, ¿no? No está bueno que siempre te digan lo que tenés que hacer y a eso por ahí estábamos acostumbrados en ese momento. Después el desafío con el Empowerment es la apropiación de ese Empowerment. Tenemos mucha gente que no quiere tener Empowerment y que prefiere que le listen todas las cosas que tiene que hacer de un día al otro, sobre todo muchos de los desarrolladores. Entonces, con lo cual el desafío es también decirle tomá decisiones y probálas y equivocáte rápido para capitalizar esa experiencia y aprender, digamos, ¿no? Bueno, rapidez en la toma de decisiones, aprendizaje de otros roles. Teníamos un equipo muy multidisciplinario, con lo cual después de un año y medio tenemos al Product Owner que entiende perfectamente de tecnología y a los desarrolladores que están haciendo entrevistas con los usuarios con la práctica de UX. Con lo cual el equipo entero responde de acuerdo a la necesidad del momento y todos aprenden de todos. Flexibilidad horaria también fue una ventaja porque al trabajar por objetivos empezamos a tener esa ventaja de por ahí no cumplir un horario de rasca tabla, pero también el desafío está que, como siempre pasa, algunos se pasan de mambo y por ahí en algún momento llegaban a las 3 de la tarde. Entonces, siempre hay alguien que dice, bueno, esto está yendo de control, volvamos a lo anterior. Y bueno, ese es el desafío ahí, encontrar el equilibrio. Obviamente eso impactaba en la motivación del equipo y si el equipo está motivado se obtiene mejores resultados. Se genera un poco este espacio colaborativo donde el que sabe algo más que el otro lo está ayudando porque el objetivo es del equipo. O sea, antes trabajábamos muy separados en áreas. Con lo cual eso nos cambió mucho. Y creo que no me quedó ninguna. ¿Cuál era nuestro stack de tecnología al inicio? Bueno, obviamente, como decía Santi y el video, OpenShift es una parte fundamental de nuestra transformación porque es el que nos dio la base para agilizar todo el primer proceso del MVP. Nosotros teníamos en el banco en ese momento para tener un servidor, 3 semanas mínimo, para no poner un máximo. Y lo que hacía eso era que cuando nos dijeron en 12 semanas tienen que tener el MVP en producción, digo, bueno, ya tengo 3 semanas hasta tener el primer servidor en desarrollo, va a ser imposible. Con lo cual, bueno, como teníamos libertad, la transformación también era tecnológica y pudimos abrir el juego a nuevas cosas, empezamos a probar OpenShift y terminó siendo parte fundamental hasta hoy todavía y lo va a seguir siendo. Acá un dato de color. En su momento, como estábamos tan entusiasmados con cosas nuevas, lo primero que hicimos fue montar OpenShift en Azure. Y bueno, nada, después con un poco de racionalidad terminamos decidiendo, como el banco todavía no tenía su estrategia cloud decidida y no queríamos atarnos a ningún proveedor en particular, a AKS o AWS en el otro caso, decidimos tener todo el scripteado de OpenShift nuestro para después poder usarlo en cualquier cloud cuando el banco decida bien el norte al cual iba a ir. Creo que después de un tiempo eso nos salió bien porque hoy las nubes también evolucionaron y están ofreciendo OpenShift como servicio en todos los casos, con lo cual es mucho más fácil tener lo que ya tenemos armado y llevarlo a cualquier cloud. Bueno, nuestra capa de microservicios, que también era algo nuevo para el banco, nos hablaba mucho de esto. Empezó con Netcore, con Spring, algunas cosas con Node. Y después cuando empezamos a sumar nuevos journeys o nuevos viajes con estos equipos y no teníamos mucho tiempo de ponernos estrictos en la metodología, empezamos a sumar Python, bueno, creo que alguna más ahí por ahí dando vuelta, que obviamente Adri y equipo no le gustaba mucho porque cada tecnología nueva implicaba un nuevo pipeline y un nuevo pipeline para evolucionar, para mantener, para aprender. Con lo cual, bueno, ahora ya estamos más, la mayoría lo tenemos en Spring y Net. Tratamos de no sumar nuevas tecnologías. En ese momento preferíamos contratar el talento por lo que sea la herramienta, digamos, y creíamos que podíamos tener esa flexibilidad. Fue un poliamor de tecnologías en el momento. Tal cual. Y después lo que era la parte de front-end de estos pequeños viajes era mayormente en React con su BFF en Node.js. ¿Qué es lo que más valoramos en todo este tiempo? Por poner cinco, porque no nos entraba más y se iba a ser muy largo. El autoprovisionamiento de la infraestructura nuevamente está mezclado con lo cultural que les decía antes. Esto nos dio mucha velocidad y mucha flexibilidad también para todo lo que es el escalado de demanda de cada aplicación, que es lo que está por ahí en el cuarto punto. La eliminación cultural de mi máquina funciona. Esto fue un cambio tremendo. Nos sigue pasando hoy todavía que tenemos muchos devs que dicen, che, pero mi máquina me anda. Y bueno, pero tenés que programar el estándar y tiene que andar en OpenShift, digamos. O sea, eso eliminó un montón de problemas que por ahí había antes cuando desarrollo pasado un pedido de despliegue a tecnología y tecnología operaba una aplicación que no conocía y el desarrollador le pedía a tecnología que le resuelva algo que vaya a saber qué era. Entonces ahí la cultura devops y los mismos devops ayudando a respetar los estándares, eso nos terminó dando mucha más velocidad en todo lo que era la construcción y el proceso de desarrollo. Automatización es otra de las ventajas. Cuando incorporás el mindset de automatización, querés automatizar todo. Y eso también empieza a generar algún miedo y vuelvo a la cultura con voy a perder el trabajo. Si vos me automatizás eso, ¿qué hago yo mañana? Y bueno, nada, también es un desafío enorme convencer a la gente de que la automatización lo que va a hacer es liberarle el tiempo para poder hacer después otras cosas, ¿no? Esto históricamente desde la revolución industrial para acá, por lo menos, cualquier automatización o mejora de las herramientas lo que terminó abriendo es una multiplicación de nuevas especialidades, con lo cual se generó mucho más trabajo que el que se eliminó. Entonces, poder tener ese mindset de automatización y de reinventarse y poder probar cosas nuevas o aprender cosas nuevas, también a las personas las motiva para seguir creciendo y nunca dejar de aprender, digamos. Y bueno, otra cosa también clave que al menos a mí me gusta mucho es lo que es Blue Green o Ibi Testing de cada versión nueva de microservicio, que también es un tema muy cultural. Todo el tiempo le estamos diciendo a los equipos de desarrollo, digo, chicos, tenemos la posibilidad de hacer un Blue Green y empezar a, digamos, a desparramar tráfico de a poco y subiendo el tráfico por cada funcionalidad, bajando el impacto de incidentes en producción y no lo usan. Está todo listo y no lo usan. De repente te encontrás con que explotó algo y decís, che, pero ¿no lo hiciste por Blue Green? No, bueno. Entonces, eso también es recontra cultura de poder generar ese cambio y esa incorporación de la tecnología, ¿no? O también otra cosa que nos pasa mucho es, tienen sprint de dos semanas o tenemos sprint de dos semanas y el lunes primero ya termina en un bug o una funcionalidad nueva y se espera hasta el final del sprint para pasar la producción. Es decir, tenemos una herramienta que con Start Pipeline podemos llegar en 10 minutos a producción con todos los test, con Blue Green, con lo que quieras, y queda colgado dos semanas sin aportar valor. Entonces, también eso es un tema donde tratamos de estar encima para generar ese cambio y sobre todo los nuevos que por ahí se suman. Agilidad escala. Acá también nos toca, dentro de estos pilares de transformación, en la parte de metodología y cultura y talento. ¿Qué pasaba? Empezamos a tener estos equipos desparramados por todos lados y necesitábamos darle de alguna manera un marco orgánico para poder escalar, para que no sea un descontrol, ¿no? Porque si no, cada uno iba a decidir cómo era la agilidad para ese equipo o cómo desarrollar aplicaciones en OpenShift para ese equipo. Entonces, teníamos este mundo donde teníamos los equipos ágiles, que en ese momento a fin de año eran 5 o 6 por lo que era viajes de clientes. Había algunos de squad de analytics o de datos. Y teníamos operaciones ya dando feedback y alimentando el backlog del product owner y a los canales recibiendo MVPs con nuevos productos, ¿no? Y donde era clave que culturalmente también tengan ese mindset de beta continuo y que se sientan protagonistas de alguna manera de esta construcción. Porque de alguna manera con el feedback de ellos, de lo que les íbamos lanzando a la red, teníamos que seguir mejorando el producto en las células ágiles. Entonces, en algún momento teníamos esto que era, digamos, un lío bárbaro. Porque ya cualquiera hacía cualquier cosa. Todo el mundo se decía que era product owner sin saber qué era. Teníamos como muchas de estas células o burbujas por todos lados esparramadas de forma inorgánica. Entonces, ahí es donde tomamos la decisión de armar un equipo que le llamamos el COE, que era el centro de excelencia de agilidad, para escalar esto de manera orgánica al resto del banco, ¿no? Entonces, la idea era un poco formar a estos Scrum Master, que por ahí no teníamos tantos, a los UX, bajar un alineamiento de prácticas comunes entre todos, cómo íbamos a deployar en OpenShift, cómo íbamos a llegar a producción, cuál iba a ser nuestro modelo de despliegue. Bueno, como un montón de cosas que entraron dentro de este marco de agilidad escala para después empezar a esos equipos que veníamos multiplicando, meterlos en lo que llamamos tribus. No sé si alguien conoce bien el modelo de Spotify. A ver, levanten la mano quién conoce el modelo de Spotify. Bueno, nuestro modelo no es el de Spotify, pero más o menos, digamos, tiende a serlo. Siempre en algunos lugares escuchamos que no copies Spotify porque no sos Spotify. Entonces, lo que tratamos de hacer es algo que realmente siga esa línea, pero que se adapte a la cultura que tenemos en este momento en Galicia. Entonces, lo que empezamos a hacer es definir dos tribus para también, en modo MVP, aprender de lo que vaya pasando en ellas. Rompimos, de alguna manera, bruscamente, producto-segmento en un día y armamos todo lo que era un canal digital en lo que era una tribu de producto y dejamos de hablar de canales en el banco a partir de esto. Empezamos a hablar de productos. O sea, hay un squad de cuentas que mira cuentas en todos los canales. Antes teníamos el área de sucursales que miraba cuentas, el área de online banking que miraba cuentas. Eso fue un cambio bastante grande que mueve también, que moviliza culturalmente. Hoy tenemos dos, una de daily banking y otra de cobros y pagos. Y estamos aprendiendo para después seguir escalando el mismo modelo al resto del banco. Y abajo tenemos lo que llamamos centro de expertise o chapter, que ahí tenemos ciberseguridad, las prácticas de diseño, lo que es sistema de Galicia UI, que tiene que ver con todo lo que es componentes visuales, que lo que hacen es tener también una mirada cross y de coherencia en lo que es toda la organización. Y la que está ahí en el medio, que es la que voy a hablar en el próximo paso, tiene que ver con las tribus que le llamamos habilitadoras, porque llega un momento que lo que son las tribus de producto se quedan ya sin cosas para hacer si no acompañan las capacidades de atrás, digamos, todo lo que es nuestro backend. Hoy tienen aplicaciones heredadas, donde el primer día armamos estas tribus, pero llega un momento que cuando quieran hacer cosas nuevas o escalar o modificar lo que existe, van a necesitar de que las tribus habilitadoras o los backend de canales evolucionen más rápido. Y ese es nuestro proyecto de plataforma omnicanal. No me estaría pasando. Ah, perdón. Perdón, mala mía. Un poco como les comentaba, así teníamos lo que era online banking en su momento, aplicaciones 100% monolíticas, donde para hacer un despliegue había que mínimamente tres semanas de regresión, por más que hagas un mínimo cambio para asegurar que no rompas nada del canal. Teníamos distintas aplicaciones de negocio desparramadas, algunas en net, otras en visual 6, bueno, había un poco de todo. Y no teníamos algo que sea realmente omnicanal. Teníamos muchos ejemplos donde los saldos de las tarjetas en online banking se ven de una manera y en la app se ven de otra o en las sucursales de otra porque consumen distintos servicios backend. Entonces, el proyecto de plataforma omnicanal lo que viene a hacer es justamente reemplazar eso para que no pase esto, digamos, ¿no? Con eso estábamos trabajando hace seis meses bien fuerte y lo que buscamos es tener una arquitectura de este tipo. Hace un año, en realidad, que veníamos trabajando, pero hace seis meses estamos haciendo fuerte. Estas tribus están en su squad teniendo todas esas SPA en React, con lo cual desarmamos el monolito de online banking para tenerlos orientados a producto. Las SPA son las single page application que, digamos, están independientes de cada célula. Estamos armando la capa de APIs. Ya hoy tenemos 250 microservicios solamente de lo que es el back de canales. Después en OpenShift hay muchos más en el resto del banco. Estamos tratando de terminarla, dejar full production en Treescale. Y después estamos usando mucho lo que es Fuse para la conexión con los legacy. Tenemos muchos legacy distintos. Y ahí Fuse lo que nos viene a hacer es ese mapper bastante fácil para el día de mañana cuando esos cores empiecen a migrar a tecnología nueva, que la API de negocio no tenga impacto y que solamente cambiemos el backend. Obviamente todo esto ocurre sobre OpenShift. Alrededor de todo esto hay un mundo entero de lo que es ICD que Adri les va a contar. Así que, bueno, hasta ahí llegó mi parte. Lo dejo a Adri con la suya. Gracias. Yo soy Adri Azecas, como me presentó Roberto. Digo, Santiago, que está por ahí. Y, bueno, todo lo que nos contó Gonza está realmente orientado a esta nueva metodología de trabajo, ágil, muy dinámica. Y cómo eso impactó dentro del área de sistemas. Realmente cuando empezamos a trabajar con las células y empezamos a recibir todos estos requerimientos, nos dimos cuenta que para poder estar a la altura de la agilidad de estas células, teníamos que hacer un cambio no solamente metodológico, sino también de herramientas. Para que se den una idea, una célula desarrolla muchas veces entre 5 o 10 microservicios por día, los cuales tienen que estar deployados en distintos ambientes, incluyendo producción. Y cuando las células llegaban con estos requerimientos al área de sistemas, se chocaban un poco con la realidad de la metodología que utilizábamos en ese momento. Y realmente nos veían un poco así. Lo que contaba Gonza, de que ya de por sí teníamos un procedimiento que tardaba semanas para dar un poco de provisioning de un servidor, de una plataforma base, como sería un application server o un web server. Y esto llevaba a que la célula ya de por sí se atrasara en su agilidad. Las células, como saben, manejan este concepto de MVP, de Minimum Valuable Product. Y cuando venían a plantearnos los requerimientos que necesitaban para poder llegar a ese MVP, también nos planteaban el concepto de MVP, casi como chiste, diciéndonos un Minimum Valuable Burocracy. Porque realmente los procedimientos que teníamos para todo lo que era el approvisioning de los ambientes, era muy largo. Y muchas veces burocrático. Y estos son algunos de los desafíos más grandes que teníamos, ¿no? Los tiempos de aprovisionamiento de infraestructura muy complejos, involucrando distintos silos, desde el silo de servidores hasta el silo de networking, de plataforma. Y eso realmente alargaba mucho los tiempos. Después, todo un número muy grande de estos short-lived environments, que son estos ambientes de muy corta vida, que era muy difícil también determinar cuándo se dejaban de usar o no para poder reciclar esos recursos. Bueno, todo lo que era la orquestación de despliegue se manejaba a través de un grupo de implementaciones, el cual terminaba siendo un cuello de botella importante, causando muchas veces downtime en los despliegues, porque el equipo de implementaciones realmente no sabía exactamente cómo hacer la automatización de un despliegue en producción, no sabía cuáles eran las características específicas de lo que se iba a deployar en un ambiente. Bueno, todo lo que era configuración de ambientes fragmentados, cómo asegurar la igualdad de todos los ambientes y todos los servidores y todos los componentes que uno tiene en un ecosistema. Tiempo de feedback entre desarrolladores y administradores de las plataformas también muy largos, desde que algo se deploya en producción hasta que llega y realmente se valida que no tiene ningún bug o no tiene ningún problema y ese feedback vuelve al equipo de implementaciones para poder hacer un rollback. Realmente eran a veces días conviviendo con bugs en producción. Y finalmente, bueno, el esquema tradicional de silos, en el cual cada uno hace su parte, el equipo de servidores tiene su tiempo para entregar un servidor, el equipo de redes tiene su tiempo para entregar una URL virtualizada, el equipo de plataforma tiene su tiempo para instalar un application server o un web server. Y todo esto realmente, cuando hablábamos con las células, era chocarse contra una pared. Y realmente era impensado un poco desde el banco llegar a una arquitectura que pueda estar al ritmo de una célula. Por eso la decisión más sabia fue realmente crear una arquitectura como servicio, crear un PAS. Obviamente la decisión fue ir por OpenShift que, bueno, como saben, nos da la agilidad de Docker, donde uno realmente puede crear estas aplicaciones en segundos a partir de una imagen. La orquestación de Kubernetes para poder orquestar toda esa cantidad de contenedores y todas las herramientas que OpenShift y la implementación de Kubernetes nos da. Y así fue que creamos esta plataforma como servicio con el horizonte de que cada squad pueda autogestionar sus recursos de manera automatizada y al mismo tiempo bajo los estándares definidos. Teníamos la herramienta que nos iba a dar la agilidad. Elegimos el stack de herramientas que nos da OpenShift. Y este fue un valor realmente muy grande que nos ayudó a poder absorber toda la nueva metodología y todo este nuevo paradigma de contenedores. ¿Por qué? Porque OpenShift nos da todas las herramientas para poder crear una cadena de CICD. Realmente casi out of the box con un playbook de Ansible uno puede crear todo su stack de herramientas de CICD. Utilizamos Jenkins, utilizamos un Git interno, utilizamos Sonar Cube para hacer nuestro análisis de código, el Nexus como el repositorio de los artefactos. Empezamos a sumar distintas herramientas como Selenium para poder hacer nuestras pruebas automatizadas funcionales dentro del mismo PAS. Los contenedores y las imágenes Builders que trae OpenShift por default que, de vuelta, fue un cambio radical y si bien tuvimos esta jungla de tecnologías por la cantidad de desarrollos y cantidad de desarrolladores que absorbimos en las células, fue muy fácil poder contenerizar todos esos microservicios y poder salir del meanda de mi máquina con las imágenes Builders de OpenShift. Tener una registry propia adentro para poder gestionar y poder versionar todas esas imágenes, todo el stack de métricas, de alarming, de monitoreo que trae OpenShift, que fueron todas soluciones que si las hubiésemos tenido que pensar de cero hubiese sido un proyecto gigantesco, pero con OpenShift realmente pudimos hacer una plataforma como servicio casi a oro de box con todo lo que nos traía. Y después, bueno, fuimos poniendo más y más herramientas para una infraestructura en común como es DataGrid, como es AMQ, un tree scale para poder publicar todas las APIs que íbamos creando y que iban creando y gobernarlas dentro del PAS. Y todo esto está montado sobre máquinas virtuales de VMware. Cuando teníamos todas las herramientas, cuando teníamos la agilidad de poder crear esto, un poco como mostraba gonza, se volvió todo un poco un caos. ¿Por qué? Porque todas las células tenían el acceso a poder crear y poder desarrollar sus ambientes. Entonces, decidimos que necesitábamos un equipo de DevOps que fue el mejor de los últimos 50 años porque era el único que teníamos, así que ese era el chiste que le decíamos siempre. Y, como saben, es un poco difícil encontrar este perfil en el mercado. Realmente encontrar un perfil que entienda tanto de desarrollo, el ciclo de vida de un aplicativo como de operaciones e infraestructura. Pero, bueno, lo logramos formar y lo que hicimos fue, una vez que definimos todo nuestro pipeline, que no sé si se ve acá porque está un poquito pequeño, pero nos reunimos con todas las áreas del banco, desde auditoría hasta compliance, para poder automatizar de lleno y que la célula sea 100% autogestionable y pueda hacer sus pasajes en todos los ambientes. Obviamente, con el estándar que nosotros le definimos, que definió el equipo de DevOps y que fue bajado por el departamento de auditoría y de compliance. Entonces, a través de todo este desarrollo que hicieron los DevOps, la célula de 100% autogestionable puede no solamente crear sus aplicaciones, sino hacer los pasajes al 100%. Y un poco para mostrarles lo que es el developer experience que creamos, en tres simples pasos, una célula, un desarrollador de una célula, puede crear, eligiendo el framework que va a utilizar, todos los objetos que necesita dentro de OpenShift, utilizando también un arquetipo para poder tener un estándar sobre la utilización del framework y a través de templates que fuimos creando también en OpenShift, estos desarrolladores crean todo su stack de aplicaciones dentro de su namespace. y para mostrarles un poco la arquitectura actual y cuánto son la cantidad de proyectos y de células que tenemos, actualmente, como decía Gonza, se empezó con un grupo de cinco células, pero hoy día hay 32 en producción, lo cual nos empezó a agrandar obviamente todos los recursos. Tenemos cinco clústers de laboratorio, de desarrollo, integración, producción y una producción en DMZ. Tenemos 23 nodos por cada uno de esos clústers, los cuales tienen ocho cores y 32 gigas de RAM. Mostrarles acá un poquito lo que es un screenshot de uno de los clústers. Este es el clúster de desarrollo que saqué el screenshot esta semana. Cuenta con 868 pods, tiene 180 cores en total y 640 gigas de RAM. Hay que multiplicar esto por cinco, por los cinco clústers que tenemos. Lo que nos llevó a tener un monstruo bastante grande y cómo soportábamos toda la carga y cómo velábamos de que todos estos pods realmente estén available para todas las células y cumplan con todos los estándares. Tuvimos que crear un equipo que realmente vele por la escalabilidad y el reliability del clúster, que es el equipo de SRE, ya que los DevOps veían el ciclo de vida completo aplicativo pero no podían ver la infraestructura. Y este equipo lo creamos pensando en la automatización de la infraestructura como código para poder escalar el clúster de manera automatizada, tener observabilidad del clúster, empezamos a jugar con KS Engineering, romper un nodo, ver cómo nos recuperábamos, ver hacia dónde emigrábamos esos pods y inmutabilidad y resiliencia también automatizada para que el clúster siempre permanezca de la misma manera. Bueno, esto es un poco de lo que hablaba Gonza, esta nueva cultura de trabajo, cómo estos tres equipos empezaron a obtener feedback entre sí, cómo las células pasaban requerimientos a los DevOps, los DevOps requerimientos a infraestructura y eso realmente fue formando una cultura de trabajo donde todos estamos interconectados y todos sabemos hacia dónde vamos y en una misma página. Hasta acá, si lo vemos, realmente parece una historia muy sencilla, creamos grupos, creamos infraestructura, salió todo bien y realmente no fue 100% así. Tuvimos un montón de lecciones aprendidas, creo que se dice ahora cuando metés la pata hasta el fondo. Tuvimos muchas. Les quería contar un poquito algunas porque realmente fue un aprendizaje muy grande, tuvimos mucho acompañamiento de Red Hat, pero realmente fue aprender mucho esto que contaba un poco Gonza también, de abrirnos a muchas tecnologías y tener diferentes tipos de integraciones y contarles tres que fueron pains muy grandes que tuvimos. El primero fue un sizing de networking que no fue apropiado. Cuando creamos los primeros clusters de OpenShift nos reunimos con el equipo de networking y una de las principales cosas que uno tiene que definir cuando va a crear su cluster es el rango de IPs que va a utilizar dentro del cluster para todos los pods que va a crear. Ese rango de IPs se define por CIDR un barra 24, un barra 20, lo que uno decida que va a crecer el cluster. Esas IPs las teníamos que separar de la LAN nuestra para que solamente sea utilizada dentro del cluster de OpenShift. Nos juntamos con el equipo de networking planteamos tener un barra 16 que son unas 65.000 IPs nos dijeron que era como una locura que nunca lo íbamos a usar que lo bajemos un barra 20 que son unas 4.000 IPs. 4.000 IPs cada nodo de OpenShift por default de Kubernetes realmente por default un máximo de 250 pods es lo que se recomienda 250 nos da 16 nodos. Utilizamos 3 para lo que son la administración de los masters 3 para lo que son la infraestructura nos quedaban 10 nodos aplicativos de computing y más de ahí no pudimos crecer. Básicamente en 3 meses 4 nos comimos todos los recursos del cluster empezamos a tener problemas de generación de pods porque ya no teníamos espacio para nada y bueno fue una buena lección aprendida de la infraestructura como código que pudimos levantar otro cluster ya haciendo ese cambio de networking y pudimos pasar y bueno con toda la implementación que los divos habían creado poder migrar ese cluster en un día tenerlo listo y haber recreado todos los pylames y todas las aplicaciones en otro cluster. Después cientos de pylames ese fue otro pain muy importante que hace relativamente poco que lo pudimos llegar a estandarizar cuando empezó toda la iniciativa y teníamos tantos tipos de tecnologías fue muy difícil para los divos poder centralizar todo en un solo jenking file que realmente pueda darle toda la automatización a todos los desarrollos. Entonces empezaron a crear distintos tipos de jenking file distintos tipos de pylames que si bien hacían los mismos pasos compilar analizar código autorizaciones estaban atados a cada uno de los desarrollos de esos microservicios que se habían creado. Esto causó que en un momento tengamos 250 jenking files totalmente inmantenible el debuffs o los debuffs que teníamos en ese momento estaban sobrepasados porque cada vez que fallaba alguno de los pylames lo tenían que llamar tenían que estar todo el tiempo tocando y monitoreando estos archivos lo que terminamos haciendo después de un desarrollo importante y después de muchas muchas deliberaciones dentro del equipo fue centralizar todo en un solo archivo de pylames el cual se utiliza a través de todas las aplicaciones. Básicamente cada devops nuevo en un proyecto era un pipeline distinto por las 5 tecnologías que usábamos con lo cual era inmanejable. ¿Por qué? Porque cada una compila diferente cada una se analiza diferente cada una tiene su propia característica y eso fue algo que nos llevó mucho tiempo y fue un camino largo también que bueno lo pudimos sobrepasar y al final también contarles un poco sobre un problema que tuvimos sobre el file system que utilizamos de vuelta cuando hicimos la primera implementación de OpenShift con lo que contábamos era con un NFS como sistema de files descentralizado si bien Redca tiene un cartel bastante grande que dice no utilices NFS en producción porque puede causarte problemas nos esquipeamos ese warning y bueno y lo usamos igual y nos trajo problemas nos trajo problemas de I.O. nos trajo problemas de no poder limitar la cantidad de espacio en cada uno de los volúmenes persistentes que íbamos creando ahí bueno todo lo que era la automatización del pedido de esos volúmenes persistentes tenía que ser scripteado los devops tenían más sobrecarga de trabajo fue todo un problema finalmente fuimos a una solución más orientada para contenedores y para Kubernetes que es OpenShift Container Storage que es Glaster básicamente y lo pudimos resolver cambió muchísimo después de Glaster cambió todo digamos se dejó la estabilidad pasó a estar bastante bien si nos resolvió mucho la vida pero bueno así como esto tuvimos 10 15 issues importantes más que fue un aprendizaje y fuimos viendo también los skills que necesitábamos para cada uno de de los equipos que íbamos creando para los devops para el SRE y mismo para las células que se fueron educando un poco en su desarrollo y dejar un poco lo que contaba Gonza de me anda mi máquina que ya era palabra prohibida en el piso y poder desarrollar para los contenedores sí después otra cosa importante que fue un cambio y un aprendizaje teníamos cada devops por célula era el modelo que planteamos al principio y eso además de que generó una dependencia de todos los desarrolladores a no usar la infraestructura y mantenerla propia hasta llegar a producción había una dependencia ya casi de ticketing con el devops que estaba en la mesa con lo cual volvíamos al mismo esquema anterior entonces ahí lo que hicimos fue separar a los devops de las células ágiles los pusimos a un costado como un círculo de servicio donde se potenciaron mucho más y los desarrolladores empezaron a lo que podían hacer ellos realmente hacerlo y usar al devops cuando realmente se trababan con algún problema y además que están carísimos en el mercado los devops y era fortuna si no están sobrevaluados no sé bueno también era mostrarles un poco con esto que si bien la metodología es una parte muy importante también las herramientas lo son sin las herramientas ágiles es imposible lograr la agilidad que pide una célula y sin la agilidad de la metodología también nos volvemos otra vez los hilos como decía Gonza donde es un sistema de ticketing y es un pedido era mostrarles un poco como realmente nosotros adoptamos eso desde la parte de herramientas con Red Hat y la parte metodológica con la agilidad bien esperemos que le haya servido cualquier consulta bienvenida vamos a entrar por ahí dando vueltas así que aplausos aplausos con la agilidad con la agilidad